Esta jornada se desarrolla en el marco de la organización entre la Facultad de Agronomía Veterinaria y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esta es una jornada interesante de agroecología donde vienen productores agroecológicos, agricultores familiares que presentan sus actividades, sus historias de desarrollo, tanto a pequeña, mediana y gran escala. Esta es una alternativa diferente que hay respecto de lo que son las producciones de lo que es la agricultura. Es una agricultura fuera de lo convencional. Entonces por eso es importante que hemos organizado esta jornada para que el público en general, los estudiantes vean que hay otra alternativa desde el punto de vista productivo y que tiene sus frutos, tiene su desarrollo, tiene su historia y tiene sus experiencias. Así que es bastante enriquecedora. Hay grupos que desarrollan este tipo de actividades en distintos puntos del país que hoy vienen a participar. Sí, así es. En la provincia y en el país hay distintos grupos que trabajan bajo este tipo de actividad y vienen a exponer sus experiencias. Más de 10 años en este tipo de actividad, así que es bastante importante y enriquecedora para el público en general y los estudiantes en particular.